¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a trabajar con una función que la podemos ubicar entre las funciones de búsqueda. Como la función buscar v, la función buscar h, la función buscar x, la función índice, la función coincidir. Es una función de búsqueda y también una función de referencia, al igual que la función indirecto, que es una función de búsqueda y referencia. Y vamos a trabajar con la función desref. Fíjense que aquí tenemos la sintaxis de la función desref. Nos piden una referencia, nos piden filas, nos piden columnas. También tenemos de manera opcional, cuando vemos que es entre corchetes, el argumento nos piden alto y ancho. Es opcional, por eso está entre corchetes. Y vamos a trabajar de la manera más simple y didáctica para que entendamos cómo trabajar con esta función. De lo simple a lo complejo. Vamos a hacer cinco ejercicios que te aseguro que vas a aclarar todas tus dudas y vas a aprender a trabajar con esta función desref de búsqueda y referencia. Fíjense que la sintaxis tenemos un argumento que es la referencia, que es obligatorio. Fila y columna que son obligatorio, eso me da la ubicación, ok, donde está la información que yo quiero o la referencia que quiero que me devuelva. Y también tenemos dos argumentos más que son opcionales, que es el ancho, el alto y el ancho. Vamos a ir viendo en los cinco ejercicios que vamos a hacer, cómo utilizar cada uno de estos argumentos, cómo utilizar la función desref, ok, para sacarle el máximo provecho. Después vamos a ir haciendo otros tutoriales donde vamos a aumentar la complejidad de esta función anidándolas a otras funciones para que le demos un uso efectivo. Antes de empezar quiero decirle que me le den un like al video, si lo pueden compartir mejor porque así aumenta la visualización y muy importante, si no estás suscrito a mi canal, que me apoyes suscribiéndote a mi canal y le dejes a la campanita y de esta manera cada vez que yo suba un video te llegará una notificación, ok. Vamos a empezar. Fíjense que aquí tenemos entonces la sintaxis de la función desref, como les dije, una referencia, filas, columnas que son obligatorios, alto y ancho, que son opcionales. Tenemos esta reglita que está aquí, que he colocado aquí, que dice abajo y a la derecha positivo, arriba, izquierda, negativo. Ya les voy a explicar cómo utilizar la tablita, ok. Aquí tenemos entonces esta base de datos, ok, una pequeña matriz con varios nombres, ningún nombre está repetido. Ahora bien, tenemos dos celdas de referencia, fíjense, tenemos esta celda, la G11 y tenemos la celda B4, que la voy a utilizar para referencia, ok. Vamos, yo quiero traer en cada una de estas celdas estos nombres que están aquí, por ejemplo, José, que me devuelva a José como referencia en esta celda y aquí en esta celda que tiene relleno azul, que me traiga a José Fina. Y vamos a usar la función desref poco a poco, paso por paso, para que entendamos cómo trabajar con ella. Me voy a ubicar aquí, ok. Me ubico aquí en la celda y voy a traer, que me devuelva como referencia a José. La celda D7, donde está el nombre de José, ok. Me ubico en esta celda, me voy a la barra de fórmulas y escribo igual y llamo la función desref. Ahí está. Fíjense que me piden la referencia. Entonces, como referencia voy a tomar, ok, esta celda que tiene un relleno verde. En la celda G11 le doy punto y coma y me piden filas. Ahora fíjense ustedes, con respecto a esta fila o a esta celda, perdón, a esta celda, José se encuentra a 1, 2, 3, 4 filas. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4 filas hacia arriba. Cuando es hacia arriba, me dice la tablita que debe ser negativo. Por lo tanto, coloco menos 4 negativo, ok. Porque se encuentra a 1, 2, 3, 4 filas. Se encuentra José. Columna. José se encuentra a 1, 2, 3 columnas. ¿Lo ven? La celda donde está José se encuentra de mi referencia a 1, 2, 3. 1, 2, 3 columnas. Como está hacia la izquierda, de mi referencia, hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, coloco menos 3. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y fíjense que aquí me trae a José. ¿Lo ven? Sencillo y simple. Así trabajamos con esta función. Vamos a buscar aquí a Josefina. Ok. Josefina. Y mi referencia de Josefina, voy a utilizar esta celda. La B4. Aquí la tengo. Me ubico aquí. Vamos a la barra de fórmulas. Y escribo y llamo la función de ref. Me piden la referencia. Mi referencia es esta. Punto y coma. Fila. Ok. Josefina se encuentra. Fíjense ustedes. Aquí tengo mi referencia. Josefina se encuentra a 1, 2, 3, 4 y 5 filas. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4, 5 filas. Hacia abajo. Y cuando es hacia abajo, es positivo. Coloco entonces 5 positivos. Punto y coma. Porque me están pidiendo filas. Josefina se encuentra. En cuanto a columna de mi referencia. A 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Lo ven? 1, 2, 3 y 4. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Es positivo. Coloco 4. Positivo. Cierro paréntesis. Le doy enter. Y fíjense que me ha traído. Me ha devuelto. Ok. Como referencia a Josefina. De esta manera básica y simple. Nosotros usamos la función desred. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos al ejercicio 2. Fíjense que aquí tengo entonces. Tres celdas. De diferentes colores. Esto es para. Traer aquí. A Noel. Aquí voy a traer a Carlos. Y aquí voy a traer a Pedro. Para traer a Noel. Utilizo esta referencia. Para traer a Carlos. Utilizo esta referencia. Y para traer a Pedro. Utilizo esta referencia. Ok. Para que vayamos aclarando bien. Y no queden dudas. En el aire. Nos ubicamos aquí. Me voy a la barra de fórmulas. Estribuo igual. Función desred. Ahí está. La referencia es. Esta celda que tiene el relleno verde. Que es la F11. Punto y coma. Quiero traer a Noel. Ok. Pero Noel se encuentra. En cuanto a fila. De mi referencia. A 1, 2, 3 y 4. Hacia arriba. Es negativa. Por lo tanto. Coloco menos 4. Punto y coma. Ok. Ahora me piden las columnas. Pero resulta que Noel. Está en la misma columna. Lo ven. No está. En ninguna columna. Hacia la izquierda. Que es donde tengo la información. Está en la misma columna. Por lo tanto. Cero columna. Porque está en la misma columna. Ok. Le doy enter. Y aquí me trajo a Noel. Lo ven. Fácil. Trabajamos con esta función. Función. Vamos con Carlos. Escribimos. Des. Ref. Me piden la referencia. Estoy buscando a Carlos. Voy a utilizar esta celda azul. Que es la B6. Punto y coma. Filas. Punto y coma. Filas. Carlos se encuentra. De mi referencia. Fíjense ustedes. Está en la misma fila. Lo ven. Carlos está en la misma fila. Por lo tanto. Cero. Porque la tenemos en la misma fila. Punto y coma. Y en cuanto a columna. Carlos se encuentra. A una. Dos. Tres. Columnas. Hacia la derecha. Y hacia la derecha. Es positivo. Ok. Lo ven. Abajo y derecha. Es positivo. Carlos se encuentra. A una. Dos. Tres. Columna. De mi referencia. Coloco tres. Cierro paréntesis. Y aquí tengo yo. A Carlos. Ok. Me devuelve a Carlos. Como referencia. Vamos con Pedro. Y vamos a utilizar. Esta referencia. Para traer a Pedro. El nombre de Pedro. Me voy a la barra de fórmulas. Y escribo. Des. Red. Le doble clic. Mi referencia. Para Pedro. Es esta celda. Ahora. Con respecto a esta celda. ¿Dónde está Pedro? Bueno. Pedro se encuentra. A una. Dos. Tres. Filas. Hacia arriba. Y hacia arriba. Es negativo. Ok. Una. Dos. Tres. En esta fila. Se encuentra Pedro. Entonces sería. Menos tres. Negativo. Ya que. Hacia arriba. Es negativo. Una. Dos. Y tres. Columna. ¿Dónde se encuentra Pedro? Pedro se encuentra. De mi referencia. A una. Dos. Columnas. Hacia la derecha. Y hacia la derecha. Es nega. Es positivo. Lo ven. Es positivo. Coloco positivo. Cierro paréntesis. Y aquí tengo yo a Pedro. Fácil. Señores. Esto es lo primero que tenemos nosotros que aprender de esta función. Ok. A tratar de trabajar con la ubicación sin equivocarnos. Vamos al ejercicio tres. Fíjense que aquí tengo rangos. Ahora. Aquí si vamos a utilizar estos argumentos de alto y ancho. Porque voy a traer rangos. Ok. Me voy a pedir que me devuelva como referencia un rango. Ok. Vamos con esto amarillo. Fíjense que. Necesito que me traiga este rango que está aquí. En amarillo. Lo ven. Luis. Ana. María. José. Luisa. Fran. Raúl. Y Lucas. ¿Qué hacemos? Ok. Fíjense que cuando yo trabajo con rango. Mi primera celda. Para la ubicación. Es la primera celda de ese rango. En este caso. Mi primera celda de este rango es Luis. Bueno. Me voy. Aquí donde quiero que me devuelva la referencia. El rango. Ok. Me voy a la barra de fórmula. Llamo la función desref. Y mi referencia va a ser. Esta que está aquí. En amarillo. ¿Estamos claros? La celda E12. Punto y coma. Con respecto a esta celda. Donde está la primera celda de este rango. Que es Luis. Está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas hacia arriba. Y me dice que hacia arriba es negativo. Por lo tanto coloco menos 8. ¿Lo ven? Está a 8 filas hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como va hacia arriba. Es negativo. Con respecto a esta referencia. Donde se encuentra Luis. Que es la primera celda de mi rango. Está a 1, 2, a 3 columnas. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Es negativo. Coloco menos 3. Punto y coma. Ahora voy con el alto. El alto se refiere al número de filas. Y el ancho se refiere al número de columnas. ¿Cuántas filas tiene mi rango? Tiene 1, 2, 3, 4. Por lo tanto el alto es 4. Siempre son números positivos. Y el ancho es el número de columnas. Fíjense que tengo dos columnas. 1 y 2. ¿Estamos claros? 1 y 2. Cierro paréntesis. Ok. Y le doy aceptar. Y fíjense que aquí me trajo el rango. ¿Lo ven? El rango que yo estoy buscando. Vamos a darle amarillo. Aquí lo tengo. Luis, Ana, María, José, Luisa, Fran, Raúl y Luca. ¿Lo ven? Un rango de celda. Vamos a buscar aquí. Este rango que tenemos aquí en azul. Con esta referencia. Me voy a la barra de fórmulas. Llamo la función de ref. Mi referencia es esta celda. Ok. Punto y coma. Y mi primera celda de este rango es aquí donde está Jesús. Por lo tanto, en cuanto a fila, Jesús se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas hacia arriba. Y hacia arriba es negativo. Coloco menos 8. Ok. En cuanto a columna, Jesús se encuentra a 1, hacia la derecha. Y hacia la derecha es positivo. Coloco 1. Cierro paréntesis. Y fíjense que ahí me trajo a Jesús. Pero yo quiero que me traiga todo el rango. ¿Qué hacemos nosotros? Allí es donde vamos a tomar en cuenta estos dos argumentos. Punto y coma. El alto sería 1, 2, 3, 4 y 5. Porque son 5 filas. Coloco 5. Punto y coma. ¿Y cuánto sería el ancho? Pues el ancho es una sola columna. Ok. Coloco 1. Y ahora sí. Le doy Enter. Y fíjense que aquí me trajo a Jesús, a Noel, a Silvia, a Josefina y a Carmen. ¿Lo ven? El rango que yo quería que me devolviera. Allí está. Vamos ahora con este rango. Ok. Que tenemos aquí de Paco, Pepe, Rosa y Jimmy. Utilizando esta celda como referencia. Hacemos lo mismo. Igual. Desreg. La referencia. Esta celda. Punto y coma. Fila. ¿Se encuentra a cuánta fila? A una, dos filas. Hacia arriba. Es negativo. Coloco menos dos. Negativo. ¿A cuánta columna se encuentra? Estamos hablando de la primera celda que es Paco. Se encuentra a una columna. ¿Lo ven? De mi referencia, una columna. Hacia la izquierda. También es negativo. Coloco menos uno. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el alto? El alto, como es una sola fila, el alto es uno. Punto y coma. ¿Y cuánto es el ancho? Son cuatro columnas. Una, dos, tres, cuatro. El ancho son cuatro. Cierro paréntesis. Le doy Enter. Y aquí tengo, señores, mi rango que me devolvió Paco, Pepe, Rosa y Jimmy. De esta forma trabajamos nosotros. ¿Ok? Es muy importante que aprendamos esto que es la base de esta función. Vamos al ejercicio cuatro. Aquí vamos a trabajar con números. Una matriz de números. ¿Ok? Y vamos entonces a anidar la función de red en otra función. Vamos a utilizar suma. Vamos a sumar estos rangos que tenemos aquí. Voy con el amarillo. Con este rango que está aquí. ¿Ok? Entonces voy a anidar la función de red en la función suma. Fíjense lo que vamos a hacer. Me voy a la barra de fórmulas. Escribo igual. Llamo la función suma. Luego la función de red. Ahí está. La referencia es de esta amarilla, esta celda. Punto y coma. ¿Ok? Fila. Ella se encuentra en la celda B9. Se encuentra a 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Hacia arriba. Y hacia arriba es negativo. ¿Ok? La primera celda de este rango es la celda B9. Y se encuentra a 1, 2, 3, 4. Hacia arriba negativo. ¿Ok? De tal manera que es menos 4. ¿A cuánta columna? A 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se encuentra la celda B9. Hacia la izquierda es negativa. También. ¿Ok? Izquierda negativa. Menos 3. Punto y coma. ¿Cuál sería el alto? El alto sería 2 porque tengo dos filas. Punto y coma. Y el ancho sería 2 porque tengo dos columnas. ¿Ok? 1 y 2. Cierro paréntesis que es el paréntesis de la función de red. Y luego cierro el paréntesis de la función suma y le doy enter. Fíjense que me trajo 40. 13 y 7 son 20, 14 y 6 son 20 y 20 y 20, 40. De esta manera traje yo la suma de este rango. Fácilmente señores trabajamos nosotros con esta función. Luego voy a publicar otros videos con respecto a esta función de red. Pero más complejos, más difíciles. ¿Ok? Donde vamos a procesar información de otra forma. Vamos aquí con este rango. 4, 11 y 18. Me ubico aquí. Me voy y llamo la función suma. Voy a sumar ese rango. Llamo la función desref. Me piden la referencia. La referencia es aquí esta celda azul. Punto y coma. Fila. La primera celda de este rango es esta que es la B7. De esta manera que se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia arriba. Y hacia arriba es negativo. Coloco menos 6. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Columna. Columna se encuentra, con respecto a mi referencia, 1 y 2. ¿Ok? 1 y 2 se encuentra en la celda B7. Como es hacia la izquierda, también es negativa. Menos 2. El alto sería, es una sola fila. ¿Lo ven? La altura es 1. Punto y coma. Y el ancho sería 3 columnas. Serían 3. Cierro paréntesis de la función de red. Y cierro el paréntesis de la función suma. Le doy enter. Y eso me trae 33. 18 y 11. 29 y 4. 33. Y aquí lo tenemos, señores. Fácilmente. Vamos con este rango verde. Nos ubicamos aquí. Llamamos nuevamente la función suma. Le doy doble clic. La función desred. ¿Ok? La referencia es esta celda que tiene relleno verde. Punto y coma. Filas. Fíjense que la primera celda de este rango es la celda B4. Y se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como es hacia arriba, es negativo. Colocamos menos 9. Punto y coma. Ok. Punto y coma. Ok. Ahora, la columna. Se encuentra a una columna. ¿Lo ven? Una columna. La celda B4 se encuentra de mi referencia a una columna. Colocamos entonces, como es hacia la izquierda, negativo. Menos 1. Punto y coma. El alto, ¿cuánto sería? Pues, el alto, como estamos hablando de dos filas, sería 2. Punto y coma. Y el ancho sería 3. Ok. 1, 2 y 3. Porque tenemos 3 columnas. Cerramos el paréntesis de la función de REC. Cerramos el paréntesis de la función suma. Le damos ENTER. Y me da 51. 16 y 15 son 31. Y 9, 40. Y 8, 48. Y 2, 50. Y 1, 51. Señores, aquí tenemos el resultado. Fácil y sencillo. Vamos a esta última. Ok. Y aquí vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a sacar el promedio. Vamos a sacar el promedio. Y vamos a hablar de este rango que está aquí. Y aquí tenemos su referencia. Entonces, escribo igual en la barra de fórmula. Llamo la función promedio. Le doy doble clic. Llamo la función DESREC. Ok. La referencia es esta que tengo aquí. Celda rellena de rojo. Filas. Ok. Filas. Fíjense que mi primera celda de este rango es la celda esta que tenemos aquí, donde está el 22. La E4. Ella se encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas hacia arriba. Y hacia arriba es negativo. Coloco menos 9. Punto y coma. ¿A cuánta columna? 1, 2 y 3. Hacia la derecha. Y hacia la derecha es positivo. Coloco 3 positivo. Punto y coma. ¿El alto cuánto es? Ok. El alto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Ahí está. 7 filas. Y el ancho, como es una sola columna, donde tengo mi rango, coloco una. Cierro paréntesis de la función DESREC y cierro el paréntesis de la función promedio y le doy enter. Y me dice que es 25. Vamos a ver. Vamos a determinar esto. Llamo la función promedio. Aquí la tengo. Selecciono este rango. Cierro paréntesis. Le doy enter. Y fíjense ustedes. Ahí tengo el promedio. De tal manera que trabajamos fácilmente y amenamente con esta función. Tenemos que comprender bien cómo trabajar con ella para luego aplicarla en otras funciones, anidarla en otras funciones y procesar otro tipo de informaciones que vamos a ver más adelante en otros tutoriales. Por último, vamos a hacer este ejercicio. Aquí tengo las ventas desde enero a junio de 5 estados venezolanos. Y le he puesto estos números para identificar las filas e identificar las columnas. Fíjense que aquí tengo las ventas totales de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo y de junio. Aquí están las ventas. Vamos a darle un color azul y negrito. Lo mismo hacemos aquí. Color rojo y negrito. Ahí está. También tengo las ventas en Falcón durante ese semestre de Mérida, de Zulia, de Aragua y de Varina. ¿Lo ven? Aquí los tengo. Vamos a darle borde y vamos a darle borde. ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar las ventas. Yo quiero buscar las ventas total de un estado. ¿Ok? De un estado. Vamos a empezar por el estado Falcón. Y voy a darle un color a esta celda. Vamos a empezar por aquí. Yo quiero buscar las ventas total del estado Falcón. ¿Ok? Fíjense ustedes lo que vamos a hacer. Y voy a tomar esta celda que dice estado como mi referencia. Me ubico aquí donde quiero las ventas total del estado Falcón. ¿Ok? Y me voy a la barra de fórmula. Llamo la función Suma. Le doy doble clic. Luego la función DREF. Ya sabemos cómo utilizarla. Y mi referencia va a ser esta celda. ¿La ven? De esta manera que ella nos va a permitir trabajar de izquierda a derecha. Y de arriba y de abajo. Y perdón. De arriba abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Vamos a trabajar hacia abajo. Y vamos a trabajar hacia la derecha. De tal manera que los valores de ubicación van a ser positivos. Y no nos podemos confundir. Tengo entonces mi referencia. Que es la celda C3. Punto y coma. Me piden la fila. La fila donde voy a empezar el rango. Es esta. Está una fila. ¿Lo ven? Del estado de mi celda de referencia. Está a una fila. Coloco uno. Uno porque viene. Es hacia abajo. Y hacia abajo. Y hacia la derecha es positivo. Coloco uno positivo. Punto y coma. ¿Ok? Y hacia dónde está la columna. Está a una columna. Fíjense. De mi referencia. Es decir. Una columna hacia la derecha. Entonces es uno positivo. Mi primera celda de ese rango que yo quiero sumar. ¿Y cuál es el rango que quiero sumar? Todas las ventas de Falcón. Es decir. Todo este rango que está aquí. El alto sería uno. Porque es una sola fila. ¿Lo ven? Una sola fila. El alto sería uno. Punto y coma. Y el ancho sería una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Porque tengo seis columnas. Coloco seis. Cierro el paréntesis de la función de red. Y cierro el paréntesis de la función suma. Y le doy a aceptar. Y eso me trae cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta. Señores. Este es el total de las ventas de Falcón. ¿Ok? Este es el total de las ventas de Falcón. Fíjense que si yo quiero el total de las ventas, por ejemplo, de Mérida. Cambio este uno que está aquí. Por dos. ¿Lo ven? Le doy enter. Y me trae cincuenta y tres mil seiscientos ochenta. Que son las ventas de Mérida. Es más. Voy a colocar aquí tres. En esta celda. Y aquí donde está este dos. Lo voy a sustituir. Por esta celda. Le doy enter. Y fíjense que yo puedo hacer aquí una lista desplegable. Donde con solamente el número. Yo puedo buscar las ventas de cualquiera de estos estados. Aquí tengo el número tres. Que es Zulia. Y las ventas de Zulia total son cuarenta y seis mil seiscientos. Y vamos a ver cuarenta y seis mil seiscientos. Y yo puedo crear aquí una lista desplegable. Me voy a datos. Me voy a herramienta de datos. A validación de datos. Aquí en validación. Aquí donde dice permitir despliego. Selecciono lista. Y fíjense que coloco uno. Punto y coma dos. Punto y coma tres. Punto y coma cuatro. Punto y coma cinco. Le doy a aceptar. Y fíjense que tengo una lista desplegable aquí. Para buscar. Ok. El total de ventas de cualquier estado. Aquí tengo el dos. Es el estado Mérida. Que son cincuenta y tres mil seiscientos ochenta. Y puedo seleccionar aquí. El número cinco. Que es Varina. Tengo cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta. Y aquí están las ventas. Fácilmente. Esto es la manera más fácil de utilizar esta función. Desref. Vamos aquí a buscar las ventas. Totales ahora por mes. Ok. Y seguimos. Seguimos parado aquí. Me voy. A la barra de fórmulas. Escribo suma. Le doy doble clic. La función desref. La referencia. Seguimos tomando esta que tenemos aquí. Punto y coma. Ok. Fila. Vamos con enero. Vamos a buscar las ventas de enero. Y vamos a empezar por esta celda. Que es la primera celda de este rango. De las ventas del mes de enero. Ok. Y me dicen fila. Bueno. Se encuentra en la fila uno. Lo ven. Una. En la primera fila. Positivo. Porque viene hacia abajo. Y hacia abajo es positivo. Uno positivo. Punto y coma. Columna. Se encuentra en la primera columna. Lo ven. Positivo también. Porque es hacia la derecha. Y es uno positivo. Punto y coma. Ahora. El alto. ¿Cuánto es el alto? El alto sería. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Son cinco filas. El alto es cinco. Coloco cinco. Punto y coma. Y el ancho sería uno. Porque es una sola columna. Coloco uno. Cierro el paréntesis. De la función de res. Cierro el paréntesis. De la función suma. Y le doy enter. Y que me trajo. Cincuenta y seis mil doscientos. Que son las ventas de enero. Si quiero las ventas de febrero. Tengo que cambiar. Entonces. Este uno que está aquí. ¿Lo ven? Coloco dos. Y. Tengo las ventas. Veintinueve mil ochocientos ochenta. Que son las de febrero. Vamos a colocar un tres aquí. Y aquí donde está el dos. La voy a sustituir. Por esta celda. Y aquí tengo las ventas. ¿De qué? De marzo. Treinta y cuatro mil ochocientos diez. ¿Lo ven? Porque en marzo. Está en la columna tres. De tal manera. Que aquí puedo crear otra lista desplegable. Y buscar las ventas de cualquier mes que yo desee. Señores. Hasta aquí este tutorial. Espero que me hayan entendido. Que yo me haya explicado bien. Para que a ustedes no le queden dudas. Les recuerdo. Darle un like al video. Si lo pueden compartir muchísimo mejor. Y muy importante. Que me apoyen. A seguir haciendo este tipo de trabajo. Suscribiéndote a mi canal. Ok. Dándole a la campanita. Para que reciban una notificación. Y me sigues apoyando. A seguir haciendo este tipo de videos. Tutoriales. Hasta aquí señores. Te me cuidas mucho. Hasta una nueva oportunidad. Te me cuidas.